Una alerta amarilla, se mantienen tres comunas de la región de la Araucanía, una de la región de los ríos, con la actividad del volcán Villarrica. Además, Senda Geomina amplió el perímetro de seguridad en ese volcán a dos kilómetros debido al comportamiento que ha tenido en las últimas jornadas. De este y otros temas, queremos conversar con el alcalde, con Carlos Barra, quien está hoy día acompañándonos. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Muy buenos días, Gabriela. Fue gusto saludarla. Muchas gracias por acompañarnos para hablar, bueno, justamente de este revuelo que ha generado una gran explosión con emisión de material particulado registrada la semana pasada. ¿Cuál es la situación, alcalde, en estos momentos? La situación es totalmente normal. Este es un volcán activo que no nos sorprende cuando tiene algún pulso extraordinario, pero que son de muy cortita duración, de un minuto, dos minutos, y de ahí vuelve a la calma. Pero el volcán es un volcán activo. Entonces, ese es el atractivo que tiene también. La gente no vendría a Pucón a ver un cerro muerto, viene a ver un volcán activo. Si eso, nosotros estamos conscientes, pero sabemos convivir con el volcán. No hay problema en ese sentido. Claro, una alerta que se mantiene por lo menos desde el 2023. Y usted dice que es una alerta que es precautoria en todo caso. Precautoria, sí, porque los organismos técnicos, ¿no es cierto?, tienen que cumplir con el deber de proteger la población civil. Y el volcán tiene una actividad, a lo mejor, más que de lo normal, porque el volcán ha tenido fumarola de que yo tengo conocimiento toda la vida. Toda la vida he tenido. No hay día que no aparezca con una fumarola. A veces más intensa, también por efecto de los gases y todo lo demás. Pero la verdad es que esta restricción de los 2.000 metros desde el cráter, porque la gente venía a Pucón mucho, por hacer la cumbre hasta el volcán, hasta el cráter mismo, que era atractivo, que se vendía en Europa, en Tel Aviv, en Israel, mucho en Francia, España también. Y ahora no se puede llegar al cráter. Entonces, la situación, digamos, no ha estado buena para los rías, no ha estado buena para Pucón, porque este es un atractivo especial. El volcán es el gerente de la oferta turística nuestra. Pero vamos a tener que someternos a esta advertencia que nos ha hecho Sennagio Mim. Pero si nosotros regulamos bien también el ascenso hasta los 2.000 metros, siempre hay interés, pero no lo que sería lo ideal. Usted dice entonces que esta alerta que han expuesto las autoridades, ya comentábamos, desde el 2023 están con alerta amarilla, ¿complica el turismo y justamente el atractivo para que la gente vaya a Pucón? Sí, a los que son excursionistas de montaña, que son muchos los que vienen. Nosotros teníamos un promedio, cuando está normal el volcán, de 200, 250 personas diarias al cráter. Y ahora llevamos 10. Entonces usted comprenderá que tiene que haber una baja. Pero eso no quita lo que Pucón tiene. Pucón sigue con sus recursos termales, sus parques nacionales, el canopy y el rafting. O sea, Pucón sigue siempre con una muy buena oferta turística de invierno. Claro que sí. Este volcán tiene alta actividad. Hemos dicho que es uno de los más activos de Sudamérica. ¿Lo que ocurrió, alcalde, la semana pasada, no implica necesariamente que venga una erupción? No, no. Yo creo que estamos lejos de una erupción. Estamos lejos. Si bien es cierto el volcán... Son manifestaciones que toda la vida la ha tenido. La intensifica en alguna época del año. Pero yo creo que estamos lejos. Pensábamos el año pasado que tuvo muchos más manifestaciones, y intermitente, pero no hubo nada. Entonces, no sé si el volcán va a hacer erupción, a pesar de que son los volcanes en el fondo y este impredecible. Yo no sé en cualquier minuto, pero a diferencia de los temblores, terremotos, el volcán avisa. Entonces, la población civil quiere tomar precauciones, tiene tiempo de más. ¿Y eso está preparado, alcalde? O la aprovecho de preguntar, ¿cuáles son los principales peligros o acciones a seguir en caso de que la actividad del volcán se encadene justamente en erupción? Nosotros, en primer lugar, tenemos todo acá preparado, de verdad. Tenemos puntos seguros que están al lado de la ciudad, como en la península, que la población civil puede ir y evacuar caminando. Tenemos puntos seguros hacia el lado de los calabozos, hacia el lado de la boca urba. Y tenemos otros puntos más seguros en el sector del área de los riscos. En caso de erupción, si uno tiene la posibilidad de darse cuenta de inmediato, que los laares, las avalanchas de agua, por efecto de la nieve, lleguen al llano, abajo, acá mismo, demora alrededor de una hora más. Así que hay tiempo de más para arrancar. Hacia Curarreu, hacia Villarrica, no hay problema en eso. Se han registrado además varios sismos en los últimos días, pero esto va muy asociado justamente con esta fumarola y es algo bien común también. Sí, los sismos que ocurren acá en el casco de Pucona no tienen nada que ver con los sismos del volcán. Pueden haber una serie de sismos grandes en el edificio del volcán, pero acá no repercuten. No se sienten acá en Pucona. ¿Qué se podría hacer, alcalde, cuando usted dice que justamente esto está complicando el tema turismo? ¿Quién le podría decir usted a las autoridades? Hay algunas alternativas acá para los excursionistas, como el volcán Rucapillán, el mocho que le llamamos nosotros, que está colinante con la República Argentina, que tiene también una buena excursión, pero no tiene las condiciones que tiene Villarrica. La gente que viene de Europa y los grandes emisores de turistas que les gusta la montaña, vienen a Pucón, vienen al sur por el volcán Villarrica. Y se produce un circuito virtuoso, y la gente que llega de Europa, baja por Santiago, Pucón, hace el volcán cuando está a la cumbre normal, y de ahí se van a Torres del Párez, y hacen la vuelta por la República Argentina. Porque no tienen ninguna otra oferta de la calidad de la naturaleza que tiene el volcán Villarrica. Por eso le pregunto, ¿qué podría usted decirle a las autoridades? Justamente porque se está complicando ahí el turismo con este tema. Bueno, aquí hay que atreverse a tomar una determinación de una decisión que nosotros hemos propuesto, pero es difícil tener eco ante las autoridades científicas. El volcán se puede ascender al cráter cuando las condiciones lo permiten. Y eso lo saben muy bien los guías y las agencias de viaje. Porque lo que pasa es que está restringido, llevamos ya años restringido con la última alerta amarilla, y cuando hay gente que sube perfectamente en forma clandestina al cráter del volcán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre he considerado que el volcán, su actividad, como es predecible que se anuncia, es como el mar. Si yo tengo embarcaciones que salir a alta mar o la pesca, generalmente la capitanía de puertos dice hoy día no están las condiciones para subir, por lo tanto, no hay zarpe. Bueno, acá tendría que ser lo mismo, porque pasan semanas con muchas buenas condiciones y estamos cerrados. Entonces, si la gente ve que a las 6 de la mañana o antes el volcán está tranquilo, suben con mucha tranquilidad. Ahora, si ya a esa hora ya tiene fumarola y tiene lanza ceniza, nadie va a subir. Pero dejémoslo abierto, por favor. No cerremos, porque pasan meses que no tienen necesidad de estar cerrados. Y eso ha perjudicado mucho el turismo internacional de Pucón. Entonces, ¿pero cómo lo hacemos? ¿Cómo convencemos? Porque dicen, no, pero que aquí esto en cualquier minuto puede hacer una erupción. No, en cualquier minuto, sí, pero los canavis, avisa con mucha anticipación. Entonces, es igual que el mar. Es igual, si hay un alto oleaje ahí temporal, no autoriza las embarcaciones que salgan desde el puerto. Entonces, acá tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Y ha aumentado el turismo o la excursión clandestina, como usted dice, debido a esta prohibición? A pesar de todos los controles que tiene CONAF, que tiene la municipalidad, que CENAPRED, que también colabora mucho en esto, se produce, eso es imposible, porque tiene muchos lugares donde usted puede ascender, ¿me entiende? Entonces, ¿para qué estamos provocando una situación que es como cuando se ha prohibido el alcohol en el mundo y igual había contrabando el alcohol? yo creo que es mejor normalizar la situación. No cabe la menor duda en eso. No, y tal como usted dice, este es un volcán que cuenta con un amplio historial de erupciones, el 48, 63, 71, 85. Usted dice también que desde que tiene uso de razón ha visto esta fumarola. Pero indudablemente yo soy nacido aquí frente al volcán toda mi vida, ¿me entiende? Y la verdad es que cuando hay erupciones, incluso la 71, que fue la última más violenta, el 48, después el 63, y fueron también erupciones que a pesar de ser grandes, la gente no abandonó su domicilio, porque todo el mundo en Pucón sabe que tiene sus lugares donde ya corren los lagares y no hay peligro con la ciudad, ninguno, nunca ha pasado un lagar por la ciudad de Pucón, jamás, como pasó en Chaitén, por ejemplo, que ahí pasó por la ciudad, acá no se registra eso. Claro. Oiga, alcalde, lo quería aprovechar de llevar a otro tema, justamente de información que se publicaba hace un par de días, Pucón podría detener el traspaso de los recintos educacionales al SLEP. Quería conocer su punto de vista respecto a eso y podría esto ocurrir o no. Mire, si usted me pregunta a mí, le voy a contestar categóricamente. Yo fui alumno de las escuelas básicas antes del 81, que las colegias estaban prácticamente destruidas porque había, se quebraban los virus, se echaban a perder las planchas de zinc, se goteaban, demoraban muchos meses en solucionarse. Cuando pasa la educación, se traspasa el año 81 a los municipios, la administración comienza a solucionarse una cantidad de problemas increíbles domésticos en los colegios y después de eso se empezó a mejorar la calidad de la educación porque la administración estaba directa desde el municipio y fuimos exitosos, hemos tenido pruebas SIMS que no han demostrado eso y la verdad es que yo, si usted me pregunta a mí categóricamente, yo soy total y absolutamente contrario sacar la educación de la administración municipal y llevarlo a los SLEP. No, SLEP, conocimiento que tenemos nosotros de comunas que han sido pilotos aquí en la costa, han sido un fracaso. No llegan los sueldos a tiempo, no llegan los sueldos se echan a perder los servicios higiénicos, no hay quien los arregle, hay que hacer un proyecto de moramese, se quebran los virus, no hay quien reponga los virus y al final el municipio igual tiene que ir porque el vecino ¿dónde va? cuando tiene un problema, la primera puerta del estado del municipio, ¿no es cierto? y entonces yo he conversado con muchos profesores que están en estos planes pilotos y todo pero todo en contra, no puede ser que no se den cuenta de eso. Entonces llevar al país a trasladar la administración a los SLEP yo creo que sería el más rotundo y peor de los fracasos en la educación. Ya estamos mal porque hay una confusión en la educación hoy día con las matículas, con todo y le vamos a agregar más todavía combustible hasta hoguera que está perjudicando a las familias chilenas yo no creo que corresponde. Bueno, justamente en los últimos días se informó que Zapallar había frenado el traspaso de sus recintos al SLEP. ¿Cuál es una que alcalde los pasos va a seguir? Los pasos van a seguir oponiéndose. Nosotros también hicimos igual que Zapallar manifestamos y oficiamos manifestando nuestro descontento por el traslado. Así que vamos a resistir hasta los últimos minutos el traslado de los colegios nuestros a este sistema SLEP. ¿Y ahí cuándo podrían tener información respecto a si se aprueba o no su petición? Bueno, aquí hay dos instituciones que tienen que ver con esto. Uno, el Ministerio de Educación que toma una determinación y el Poder Legislativo porque el Poder Legislativo fue el que aprobó el traslado. Bueno, ahora tendrán que aprobar que siga la educación a cargo de las municipalidades y si no que pregunten, pregunten en los SLEP que ya están funcionando como plan piloto si les ha dado resultado. Yo sé que van a comprobar de que lo mejor es que sigan bajo la administración municipal. Usted comentaba justamente lo que estamos viviendo en educación con problemas de convivencia escolar, ausentismo, deserción, entre otras cosas. ¿Cuál es la realidad ahí en su zona? Bueno, nosotros tenemos una población tranquila que hay una población de niños, estudiantes que no dan problemas. Tenemos el bullying que es normal, los colegios, ausentismo no tenemos porque tenemos una muy buena conectividad y buses de acercamiento de los sectores rurales a los colegios. Entonces, el ausentismo es el normal que se produce sobre todo en épocas de invierno porque los niños están resfriados pero no tenemos felizmente ninguna preocupación de que han despoblado los colegios. Ahora, después de la pandemia se ha venido a vivir muchísima gente. Colegios rurales que teníamos una matrícula de 80 alumnos, hoy día las tenemos en 200 alumnos. Colegios que teníamos acá con 400 matrículas y niños sentados, hoy día estamos en 800. Se ha duplicado absolutamente la población estudiantil porque la gente ha venido a vivir a sus segundas viviendas a sus parcelas de agrado y gente que se ha trasladado por motivo de no que se quieran dar un gusto estar en Pucón que es maravilloso que la calidad de vida es inigualable es por la delincuencia también, por la delincuencia y nosotros felizmente acá tenemos un alto grado de seguridad, ¿me entiendes? Sigue siendo un destino muy seguro y esperamos que así continuemos. Claro, usted dice como aumentaba la población en el verano esas imágenes de calles en Pucón colapsadas sumado justamente a los turistas que van en esa época. Claro, antes teníamos nosotros un pueblo en el tiempo ya de marzo a noviembre despoblado, tranquilo, circulaba por las calles ciertos fines de semana largos, vacaciones de invierno 18 de septiembre sí con gente y después nos encontrábamos en el mes de enero y febrero con una masa flotante que triplicaba a la población local. Ahora es increíble que hay una cantidad de gente circulando en Pucón como usted no se imagina porque la segunda vivienda ha traído un fortalecimiento a la economía local. Entonces hoy día se ha mejorado la calidad del empleo, la gente ya no está con un grado de cesantía como se producía antes, yo creo que en ese sentido tenemos que seguir pidiendo al Estado algo que es muy importante. nosotros casi hemos aspirado a una temporada alta de invierno como lo tiene San Martín de los Andes como lo tiene San Carlos de los Andes en Argentina. ¿Por qué la tienen estos lugares de la Patagonia? Porque tienen conectividad aérea. Yo conozco mucho San Martín que estamos aquí a 140 kilómetros de distancia siempre vamos mucho para allá tenían uno o dos vuelos en los inviernos por efecto nieve hoy día tienen 12 vuelos diarios se pueden decir que está en una temporada alta Pucón no tiene ningún vuelo por efecto de la temporada de nieve ninguno solo hasta Temú entonces ¿qué es lo que pasa? Se está en una fase en que se está mejorando el aeródromo nuestro para pasarlo en el año 2026 según la carta GAN que tenemos en el Ministerio de la Pública hacer un aeropuerto ya formal pero nosotros tenemos algo que es muy importante ¿qué es lo que es un aeropuerto? el cierre perimetral por seguridad y la pista esas dos cosas Pucón la tiene para leer la tiene lista a lo mejor nos falta terminal de pasajeros nos falta más urbanización pero el aeropuerto es pista y la pista de Pucón está terminada hace más de dos años entonces nosotros estamos perdiendo la oportunidad de que lleguen los brasileños y los grandes centros de emisores de turistas de invierno vienen del Brasil y de Buenos Aires y de Colombia y de los Estados Unidos pero no tenemos conectividad y eso se le suma que la conectividad terrestre es pésima para la Ruta 5 con resultado de muerte la Ruta Villarrica de Freire y más encima nos damos el lujo de mirar a los argentinos como progresan en invierno porque tienen vuelo y nosotros no tenemos vuelo teniendo las líneas aéreas disponibles material de vuelo para llegar a Pucón entonces el aeropuerto es la clave para llegar a tener un turismo de primera división en invierno porque es más necesario el avión en invierno que en el propio verano entonces nosotros apelamos a las autoridades por favor que aceleremos el proceso de habilitar a la brevedad el aeropuerto Pucón hoy día Chile y la región de la Araucanía tienen la oportunidad de tener una oferta internacional pero para eso es que tenés conectividad porque yo saco nada con hacerle propaganda a mi sector que es maravilloso pero cómo llego a él hoy día cuál es el mercado más robusto que tenemos de turistas la tercera edad ¿no es cierto? es lo más los clientes que tenemos más a la mano y la tercera edad necesita conectividad no puede andar transbordando de aeropuerto a un aeropuerto para llegar a Pucón y que se convierta en vez de un placer en una expedición de aventura entonces yo creo que ya está bueno que nos escuchen por favor que el aeropuerto Pucón es urgente para poder tener una temporada alta de invierno provocar muchos empleos y mejorar la calidad de vida de todas las personas perfecto alcalde le queremos dar las gracias por su tiempo gracias a ustedes muy amables cuando usted lo disponga estaremos atentos muchas gracias muchas gracias buenos días y todos ustedes invitados a seguir aquí con nosotros en emol.com ¿Qué es lo que se llama?